Hola, Mario Mactas, momentos. Pues cuando se inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires, se produjo un hecho de patoterismo, se diría, cuando un grupo violento impidió que el Ministro de Cultura de la Nación, Abel Uto, y el de la ciudad, Abogadro, dijeran algo para abrir la feria. Exigían una educación popular a los gritos. Porque, vine a enterarnos posteriormente, hay un proyecto para hacer único, unificar todos los institutos de profesorado. Todos. Lo mismo que ocurrió antes con el IUNA. Antes eran muchas instituciones, muchas facultades. Y demás, luego se juntaron todas, la música, la danza, la escritura, etcétera. No pasó nada. Hubo grandes terremotos, lugares tomados. En el dilema civilización o barbarie, ha triunfado la barbarie, en este caso. Pero, mientras tanto, me gustaría referirme algunos minutos al hecho de que la Feria del Libro de Buenos Aires, si algo es popular, lo es por entero. Un millón de personas cada año. Lo popular no es defendemos los trapos, gritemos, bailemos grotescamente en medio de las crisis peores. No, 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 eso también es popular. Es una fiesta de clase media, popular y multitudinaria. Este año han sido invitados, de honor, por cierto, dos premios Nobel de Literatura, Vargas Llosa y el sudafricano Joen Cozzi. Pero además ha llegado Ford, un novelista norteamericano mítico. No demasiado leído entre nosotros, pero sin duda mítico y grande. Sin duda, de esto no se puede dudar. Y Paul Oster. Paul Oster, el autor de la trilogía de Nueva York y de numerosísimos libros, es uno de los más potentes, brillantes y vendedores de libros. El escritor de Nueva York, de Brooklyn, de donde nació y provino toda esa vena tan norteamericana que son los norteamericanos judíos de Brooklyn. En este punto podemos resaltar, creo, algo muy singular y prácticamente extinguido. Explicó durante una conferencia, durante una reunión de prensa, que Paul Oster escribió todos sus libros magníficos, a mano, en libretas, con bolígrafos. Siempre a mano, ni siquiera en Olivetti, en Remington, ni mucho menos en computadoras o en artilugios digitales. Siempre a mano. El hecho de que este artista descomunal y este escritor realmente excepcional lo haya hecho toda su obra a mano, manuscrita, instituye un hecho en extinción. Nosotros prácticamente ya no sabemos escribir a mano. A mí me cuesta mucho. Lo hago, me concentro, pero a veces me sale para la derecha, a veces para la izquierda, y a veces ni siquiera entiendo aquello que ha escrito. Si tuve que escribir rápido y a la carrera. Recobrar la letra manuscrita es una gran belleza, de una gran sensibilidad y característica humanas. Y bueno, ahí lo tenemos, a Paul Oster. Toda su obra, magna, por cierto, y en la Feria del Libro de Buenos Aires fue por entero o por entera, toda, a mano, con bolígrafo, sin excepción.